En el canto de las olas encontré un rubán de luz Por un canto de gaviotas, supe que ahí estabas tú Definiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente, gusto desde el dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo para ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo para ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que ando sola con soledad Soledad adiós Más ¡Ay Dios!